He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adonado Pero hoy mismo me han Besito a mi lado La mujer siempre fue la A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Qué leyes Y mientes Corriendo No 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 Gracias por ver el video.